Listos, ok. Y bueno señores, este es el vals principal, el aplauso a todos y caballeros, que se escuche el aplauso. Compriste tus quince años, muy lejos se quedó tu inglés, hoy te podemos mirar, bailar ya tu primer vals. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar por primera vez un papel de adolescente. Quinceañera, 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 buena suerte, porque la vida es tan difícil tardar. Quinceañera, 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 que se escuche el aplauso. ¡No! Hoy, reunidos con la sociedad, hacemos siempre feliz por tu mayor felicidad. ¡Pincenera! ¡Pincenera! Y que se escuche el aplauso, damas y caballeros. ¡Aplausos, aplausos! ¡Qué raro! ¡Pincenemos! 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 ¡Y el aplauso, señores!